¡Ah! Aquí está el orgulloso novio. Comencemos la ceremonia. Fue Mara la primera que alumbró toda la creación y prometió cuidarnos como a sus hijos. Por su amor hemos aprendido a amarnos los unos a los otros. Es por su amor que aprendimos que una vida solitaria no es vida en absoluto. Nos reunimos hoy aquí bajo la mirada amorosa de Mara. Como testigos de la unión de dos almas en eterna compañía. Que sigan su viaje juntos en esta vida y en la siguiente. En la riqueza y en la pobreza. En la alegría y el dolor. ¿Aceptáis quedar unidos en el amor ahora y por siempre? Acepto. Ahora y por siempre. ¿Aceptáis quedar unidos en el amor ahora y por siempre? Por la autoridad de Mara, divina del amor, declaro casada a esta pareja. Supongo que tendremos que decidir dónde vamos a vivir, ¿no? Siempre puedes quedarte conmigo. Nuestro nuevo hogar. Nos vemos allí. Gracias. Gracias. Gracias.